Las potrancas palmeñas volverán a ser protagonistas cuando este sábado 23 de marzo enfrenten su segundo clásico de la temporada 2024. Es así como solo tres semanas después de lo que fue el triunfo de Indy War en los 1200 metros del clásico selección de potrancas, esta vez el premio Juan Cavier Esmeya, también correspondiente al grupo 3 y en distancia solo 100 metros mayor, pondrá en la pista a las hembras más aventajadas del momento en la búsqueda por ir consolidando a la mejor del primer semestre en La Palma. Esta es la nómina de competidoras. 1 Indy War con Nicolás Molina, 2 Belasuan Alberto Vázquez, 3 La Bandida la monta de Bernardo León, 4 Azucelí con Gonzalo Ulloa, 5 Princes Azula la monta de José Solano, 6 Ando Soltera su jinete Óscar Ulloa, 7 Irene con la conducción de Jorge Rivera, 8 Pulchinela monta de Jaime Medina y cerrando el grupo el 9 Iroca bajo las órdenes de Axel Álvarez. Y Pulchinela llegará a esta instancia con el respaldo de un espectacular triunfo en su segunda carrera. Es así como la hija Nyquist, que debutará tercera en el pasta del club hípico sobre 1200 metros a mediados de febrero, se trasladó a La Palma para 19 días más tarde cumplir con una gran presentación, ganando 1200 metros con 12 cuerpos y medio de ventaja y excepcional crono de 1 minuto 10 segundos 24 centésimas, que de inmediato la perfilaron como una gran candidata para estar presente en los clásicos que marquen el primer semestre en la arena. De igual manera aparece Indy War, transitoria líder del proceso palmeño, una hija de Indy Dancer que gana el 30 de diciembre, 1000 metros fácilmente con 5 cuerpos 3 cuartos y marca de 57 segundos y 19 centésimas. Su equipo debió esperar dos meses para volver a escena y lo haría hace tres semanas en la selección de Botrancas Grupo 3, 1200 metros en los que viniendo de menos a más atropellara por dentro para establecer el pescueso de ventaja y lograr el triunfo con guarismo de 1-11-14, extendiendo así su invicto a dos carreras. De igual manera aparece La Bandida, la hija de Classic Ampire y la cual en su única actuación mostrara grandes condiciones. Tres semanas antes de este clásico aparecería, ganando 1200 metros con 7 cuerpos de ventaja y tiempo de 1 minuto 11 segundos y 5 centésimas que definitivamente a la del Vendaval la ponen en carrera por ir consoleando a la mejor del primer semestre selectivo en la arena del Hipódromo Chile. Además, es hermana materna de Berberisca, ganadora del Alberto Solari Mañez Grupo 1 en 2022. Así también se producirá el debut en pista de Ando Soltera, ganadora de los 1000 metros del clásico el debut Botrancas en Club Hípico de Santiago en el comienzo de esta nueva lucha internacional en Blanco Encalada. En aquella ocasión la hija de Frameaway como favorita superó a cuatro rivales con ventaja de tres cuerpos y medio y excelente crono de 56 segundos y 94 centésimas en una victoria que definitivamente proyecta todo lo bueno que puede hacer ahora esta pensionista de Juan Pablo Besa actuando por primera vez en La Palma. Es el panorama que se nos presenta en este premio Juan Cavier Esmeya, clásico de Grupo 3 y el segundo de esta temporada reservado a las mejores hembras dos años del Hipódromo Chile. Tres semanas después de lo que fue la selección de Botrancas y aumentando esta vez 100 metros en distancia. La tónica de los próximos clásicos en el Reducto Balmeño reservados a las mejores hembras del proceso. La ganadora, las que estén haciendo buena carrera, definitivamente comenzarán a confirmarse en la líder selectivo femenino en el Reducto Balmeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!